Y a lo largo de todos estos años hemos conocido millones, no millones, pero miles, digamos, de historias de diferentes tipos de emprendedores. Y hemos tenido en este programa, les decía, a lo largo de ya más de 15 años que estamos al aire, emprendedores que primero se especializaron, que hicieron una carrera universitaria, se desarrollaron y luego en algún momento de esa carrera decidieron, bueno, largarse solo y empezar justamente a emprender con algún proyecto que a lo mejor ya venían pensando desde hace algunos años hasta que finalmente se animaron. Y vamos a hablar con una persona que es veterinaria de profesión, pero que decidió también encarar un proyecto vinculado a su especialización. Y ya la tenemos del otro lado de la línea, ella es Virginia Vallejos, es fundadora de Mis Mozos y ya la estamos saludando. Virginia, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, ¿cómo te va? Sí, todo bien por suerte, arrancando la semana. Un poco fue así tu historia, digo vos, me imagino habrás terminado el colegio secundario, tenías que elegir una carrera o ya más o menos la tenías elegida, comenzaste y estudiaste veterinaria, y contanos a partir de ahí cómo fue desarrollándose tu carrera profesional y después, bueno, en qué momento te convertiste en emprendedora. Sí, bueno, en ese momento que me orienté por veterinaria, me tuve que mudar porque yo soy del sur de Chubut, vivía en una ciudad chica, en Trelew, y bueno, allá hay pocas carreras, habían algunas, pero justo veterinaria no, así que me tocó mudarme y venir a trabajar y a estudiar, yo en ese momento tenía 17, así que fue toda una aventura porque, bueno, estaba bien segura de que quería estudiar acá, pero sí era el tema económico de, bueno, cómo iba a ir llevando eso, entonces en los primeros años de la carrera el tema era estudiar, o sea, tener el tiempo para poder cursar, estudiar y también tener un trabajo que me permita vivir, entonces ahí se me ocurrió, yo en ese momento trabajaba haciendo algunas promociones en las veterinarias y veía que venían a preguntar por hoteles de perros y yo como que siempre fui más fan de los gatos, no porque tenga nada en contra de los perros, sino porque me gustaban más. Entonces yo decía, pero pará, ¿y al gato a quién se lo dejas? Porque era real, o sea, el perro era como re natural, sí, bueno, hospedaje para perros, y el gato era como que, nada, me puse a buscar en ese momento, obviamente, 2012, 2013, no había tanto desarrollo en redes sociales, no había nada, o sea, era Mercado Libre y algunas que otros argentinos, lugares de anuncios, y la verdad es que no vi a la gente por ahí que le consultaba al sector de veterinaria me decían, no, el gato se cuida solo, lo dejan en la casa, y bueno, dije, bueno, a ver, comprobar no pierdo nada, mi idea era que eso me sirviera para mantenerme, para pagar una parte del alquiler y los gastos, y publiqué, y me acuerdo que, así como te dicen que cuando arrancás con una idea tenés que hacer un prototipo chiquito, me acuerdo que, no sé si fue el destino o qué, pero me llaman a la semana leyendo el anuncio y dicen, che, yo necesito que me lo cuiden al gato, pero por un día, porque fumigaban su casa, así que fueron 24 horas que yo también entender esto, cuál iba a ser mi propuesta de valor, ok, te cuido el gato en mi casa, me aseguro que esté bien mientras vos o viajás o tenés estos temas de que, no sé, estás en construcción o X cosa. Entonces, bueno, ahí fue el avance del proyecto que empezó siendo muy chiquito, y yo también, o sea, me encontré siendo dueña de algo que había empezado como una idea chiquita, y de repente, nada, llevar eso a algo transaccional, poner un precio, entender que es un negocio, y fue como una aventura de, hoy ya son, desde ahí estamos en los 11 años, y ya digo estamos porque, bueno, hoy tengo también un socio, y tengo un equipo, y yo por ahí me puedo dar el lujo, entre comillas, de dedicarme más a la parte estratégica, pensar mucho más en los usuarios, o sea, en los clientes, en que el negocio crezca saludablemente, y también, nada, invitar a otros, que ahí estoy en ese proceso, ¿no?, de que también lleven a cabo este tipo de negocios que son innovadores, pero que obviamente tienen la contra de que no es que hay un manual, tipo, no sé, una panadería, bueno, ¿cómo se pone una panadería?, así. No, no, tratás, digamos, con animales, con todo lo que eso conlleva, también sentimentalmente para el dueño, ¿no?, digo, no, no, no debe ser nada fácil, me imagino que es una gran responsabilidad. No, bueno, es entender eso también, nosotros, en esa parte entendemos, yo siempre digo, Mishmoso se entiende que el gato es un hijo, partiendo de eso, o sea, no usamos jaulas, tenemos ciertos procesos, bueno, de hecho, funcionamos como si fuera, nos orientamos más a hacer como hoteles de personas que como veterinarias, no porque en las veterinarias se dan las cosas mal, sino porque también es entender esto, ¿no?, de qué está buscando el cliente y qué le duele. La gente acá llega llorando, les da mucha pena dejar a su gato, y la realidad es que hay gente que no viaja por no encontrar a alguien que cuida a su mascota. Entonces, en eso... Ustedes decidieron proponer como un entorno más amigable, no solamente para beneficio de la mascota, sino también para los dueños que la dejan, y que me imagino la dejan con otra tranquilidad, seguramente. Bueno, ahí todo lo que nosotros podamos hacer desde el primer punto de contacto, que es, bueno, que el equipo esté preparado para resolver las dudas, que te puedan asesorar bien y te den tranquilidad, que vos llegues al lugar y digas, no, no hay chance que acá lo cuiden mal, o sea, esto es como el jardín de los chicos, ¿no? Entonces, ahí es trabajar con distintos puntos, desde la estructura, el personal, los canales de atención, cómo yo llego, qué imagen le estoy dando, también en las redes sociales, ¿no? Demostrar desde lo bueno y lo malo, desde una adaptación de un gato que por ahí al principio llega y está tenso, está nervioso, y poder bajarlo a, mirá, este es el resultado después de X días, para también generar confianza. Acá la confianza es la clave, o sea, yo me dedico, desde que empecé como en mi carrera profesional tuve la suerte de poder estar en el sector de mascotas y siempre veo esto, ¿no? Qué importante que es confiar, o sea, desde tu veterinario, de confiar en el paseador del perro, en la persona que los va a cuidar, porque al final del día, o sea, eso es lo que te va a asegurar que vos estés tranquilo cuando tengas que, con todo derecho, irte a vacacionar y que no estés sufriendo, o por ahí a veces las familias viajan turnándose por el tema de las mascotas. Y durante todo este año, porque los gatos no son tan fáciles de tenerlos en un lugar, lo tenés que estar mirando, tienden a veces a irse a, digo, un gato en una casa, uno lo puede ver que se va, que viene, que va, y hasta se podría escapar, ¿tuvieron algún episodio de ese tipo? Me imagino que ustedes tienen todas las condiciones de seguridad, pero bueno, lo mejor puede pasar también, ¿no? No, bueno, ahí es clave siempre preparar bien el lugar, por eso yo me tomo mis tiempos de abrir sucursales, elegir la casa, ver también el ruido del entorno, o sea, entender en la cuadra, ¿viste? ¿Qué pasa? Que sea el colegio, los ruidos, principalmente, bueno, lo que es los lugares anti-escapes, siempre porque el gato llega a un lugar que no conoce, y de hecho ahí nosotros también trabajamos en que la gente los traiga en, son las transportadoras, los bolsos adecuados, para que, obviamente, ni se les escape a ellos, y a nosotros, por supuesto, en la casa tampoco, entonces ahí, bueno, siempre están todas las contenciones, los gatos son muy buenos escapistas, buenísimos, pero bueno, por eso también es importante tener buenos proveedores, o sea, yo ahí siempre digo de, la persona que te va a instalar desde la red, nosotros también tenemos catios, que están en las ventanas puestos, son todas estructuras de mallas metálicas, y tienen que entender cómo funciona la cabecita del gato, por eso yo ahí siempre me tomo el tiempo de estar ahí, o sea, para mí es clave, porque yo soy la que más conoce a los gatos, y sé por dónde se escapan, así que bueno, ahí es recontra importante entender eso, y orientar bien todo, o sea, cada detalle es clave. Sí, sí, detalle, todo, todo el tiempo va a estar en los detalles. Totalmente. Y el primer hotel vos lo instalaste en la zona de Parque Chas, ¿entiendes? Sí, era mi casa. Eso fue porque vos estudiaste ahí en la Facultad de Veterinaria, ahí cerquita. En realidad, si te soy sincera, yo en ese momento vivía en Villa Urquiza, tenía un, estaba cerca, alquilaba un departamento, y otro adicional para tener el hotel, o sea, tenía en ambos departamentos, porque en ese momento sí también mucha demanda, y bueno, yo todavía era estudiante, trabajaba, tenía mi sueldo, pero parte, hasta a veces invertía en mi sueldo para poner ahí, pero sí cuando pude alquilar una casa más grande, costó un poco, porque tenés que buscar a alguien que tenga la casa, que esté dispuesta a alquilártela para el proyecto, entonces fue parte de esa aventura, yo en principio vivía ahí, entonces era como, bueno, buscar que yo pueda vivir también un poco tranqui, y tener los gatos, y ver cómo la casa es enorme, y ver cómo acondicionaba todo. Después de la pandemia me animé, dije, che, pará, porque este era medio insostenible, o sea, vivir en tu lugar de trabajo, más allá que hoy uno haga home office, decidas... Es complicado. Es complejo porque vos estás atendiendo gente en tu casa, no tenés día libre, o sea, como que vivía en una rutina que no iba a ser a largo plazo sana, sostenible, ahí tomé la decisión, una de las decisiones más difíciles, que fue vivir cerca, pero no en ese lugar, ahí fue cuando también le pude dar otro toque, porque, ¿qué hice yo? Agarré todas las habitaciones y las armé todas exclusivas para los gatos. Sí, automáticamente creció, digamos, la capacidad de albergar gatos. Sí, la capacidad en cantidad y en calidad también, porque ahí me fui dando cuenta que había gente que por ahí no venía con nosotros, porque no quería que el gato comparta con tantos gatos. Entonces, nosotros en ese momento teníamos como espacios compartidos grandes, pero compartían entre todos. Dijimos, bueno, ok, avancemos con habitaciones para tener como algo más premium, y ahí como que fuimos conociendo un poco más a otro tipo de audiencia, se renovó un poco el portafolio de clientes. Ahí también es cierto que yo ya me había recibido, me pude dar el lujo, esto que yo digo de tener personal, o sea, que se encargue del operativo, de atender. Si bien yo estoy siempre ahí apoyando al equipo, yo me pude empezar a armar en la cabeza otro, o sea, como proyectos más ambiciosos. Y ahí fue cuando nacieron las otras dos sucursales. La primera fue Vicente López, que bueno, fue, yo hasta ese momento trabajaba en relación de dependencia full time, así que imagínate lo que era mi vida, era, iba de acá para allá. Como emprendedora, me costó soltarlo, pero el día que, yo siempre lo digo a los emprendedores, el día que te llega la señal, que vos decís, este es mi punto final en relación de dependencia, te llega. O sea, es... Hay un día en el que haces el click, y decís, me dedico de lleno a mi emprendimiento, ¿no? A ver, cuesta un poco, porque también es que estás apostando todo ahí, y obviamente el camino no está, yo siempre digo, no está pavimentado para nada, todo esto es limpio, y sigue siendo limpio en un poco del tramo más. Pero sí yo ahí en 2022 me di cuenta, dije, ya estaba, o sea, mi carrera empresarial me estaba yendo bien, pero a la vez no podía sostener las dos cosas. Claro. Y bueno, ahí tomé en camino ese, al otro día, literal, renuncio, y al otro día alquilé Vicente López, y Vicente López, le metí mucha, o sea, fue como, dije, vamos con todo, o sea, si lo vamos a hacer, nos vamos, pero full con esto, y ahí fue donde hicimos las habitaciones tematizadas, la sucursal la remeto a yo en diseño, yo no soy diseñadora, pero amo lo que hago. Pero te gusta, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, lo hice con un vuelo mucho más profesional, pensando como más en un hotel de humanos, en cómo es la experiencia de la gente, que el check-in, que el check-out, que la zona para comprarle algún regalito al gato, un consultorio, entonces ahí dije, bueno, confío en esto, y vemos cómo es armar de cero algo, porque lo otro venía armado de a pedacitos. Lo ibas armando. Y contame, ¿cuántos gatos tenés diariamente, digo, en promedio? Sí, nosotros tenemos bien diferenciado lo que es una temporada alta, como todo el que se dedica a negocio de turismo. Sí, claro. En promedio, nosotros tenemos capacidad máxima para, en Parque Chasis, en Vicente López, para 65 gatos, en cada sucursal. Y en Quilmes, 35, la casa esa es un poco más chica. Sí, sí, obviamente a lo largo del año va subiendo y bajando la demanda. Hoy nosotros en temporada alta tenemos 60, 70 veces, porque dejamos lugar, cinco adicionales a veces sumamos, en Parque Chasis, Vicente López, y Quilmes también lleno. Y después, por ejemplo, ahora es temporada baja, por fin de largo, más o menos, la sucursal que mejor trabaja es la de Capital, tiene 24, 25 huéspedes, y las otras 10, Quilmes suele tener 4, 5, depende. ¿Y por lo general son gente que se va de vacaciones y te lo deja? ¿Tuviste algún caso de algún extranjero que viene con su gato y quiere pasear por el país y también te lo deja? Contame, contame. Sí, sí, tenemos varias, o sea, a veces vacaciones, otra gente, como bien dijiste, por ejemplo, ha venido gente de Uruguay, que viene a vacacionar acá y dice, bueno, me lo traigo, en el hotel no me lo dejan tener, pero lo dejó cerca, más que nada son gatos que quizás tienen algún tema de salud, este fue un caso, un gato epiléptico, y cualquier cosa que pasen, dice, prefiero estar en la misma ciudad y llevarlo yo al veterinario, ese fue uno de los casos, después también hay gente que viene, por ejemplo, de Ushuaia, para, como en Buenos Aires está centralizado todo el tema de vuelos hacia afuera, nos deja el gato acá y se va, no sé, para México, para Estados Unidos, después por otro lado están la gente que hace o intercambio, que ahí son los chicos más jóvenes, o gente que se va a probar qué onda afuera, laboralmente, pero todavía, digamos, por el pedido que se va, tres, seis meses, hemos llegado a tener hasta un año, la realidad es que eso depende mucho, o sea, obviamente ahí la tarifa cambia, es como, no sé, en el Faena, si te quedas, si vivís en el Faena, bueno, la tarifa no es... si te quedas un mes, si te quedas un mes, pagas menos que si te pagas... ¿Cuánto es la tarifa diaria ahí en el hotel de ustedes? Hoy, la más económica está en 15 mil pesos por día, y la más costosa en 17 mil. Después... ¿En qué se diferencia una de otra? Por ejemplo, la premium que tiene. La premium, en realidad todos los servicios, o sea, alimento, todo se incluye, lo que cambia es el tipo de habitación con cuántos comparte. La habitación más. Claro, es como más, capaz que comparte con tres, cuatro gatitos, está como más solo el gatito. Me imagino que hay dueños que deben preferir que tengan una habitación sola, digamos, sin compartir. Sí, y nosotros las recomendamos también en las primeras veces, o sea, como en el caso, por ejemplo, de gatitos que no sabemos cómo se van a comportar, porque no han tenido ninguna experiencia con otro gato, ahí les recomendamos que antes de venir, es como, viste, una transición, probemos qué tal le va en la habitación, y si los vemos como súper activos y sociables, ya ahí sí le damos la chance de ir a los lugares más grandes. ¿Cuáles son los proyectos que tenés de acá a fin de año, ya pensando en el año que viene, en un momento del país que obviamente no es fácil para nadie, y para los emprendedores menos porque son los que realmente tienen que apostar. Pero bueno, contame un poco qué es lo que estás viendo de cara al futuro ya cercano. Bueno, nosotros ahí, este año avanzamos mucho en, o sea, íbamos a ampliar sucursales, dijimos, esperemos un poco, porque, ¿qué nos pasa? No sabemos dónde poner estratégicamente las sucursales, porque no hay datos sensables de confiables, dónde están los gatos, poder adquisitivo, hay que hacer un cruce de variables, con lo cual elegimos destinar tiempo y recursos a salir a ofrecer que los veterinarios, pet shops y agencias de turismo sean intermediarios de nuestros hoteles. Entonces, también porque esto viene de una recomendación, lo que yo decía antes de la confianza, si vos le confías a tu veterinario toda la vida y ellos nos recomiendan, para nosotros es genial. Entonces, abrimos eso, hoy estamos con los primeros 30 puntos de venta que nos están recomendando dentro de lo que es Buenos Aires. La idea es seguir avanzando con esto para lo que termina este año y el año que viene, y ahí sí poder identificar bien las zonas de donde más vienen nuestros clientes para poder definir, creemos que van a ser dos más en capital, hay que ver bien la propuesta de valor, si habitaciones más chicas o lugares compartidos, probablemente vaya por habitaciones más chicas. Así que en eso estamos creciendo por ahí. Franquiciar tenemos ganas, lo que yo hoy estoy haciendo es un asesoramiento, que de hecho empecé por México, porque me pedían un montón el producto de, che, ayudame a armarlo, vos como con toda tu experiencia, estoy yendo más hacia eso, porque bueno, franquiciar todavía lo que más pesa es el modelo financiero, negocio estacional, hay que armarlo bien, y es donde nos detuvimos. Y después por otro lado también, y ahí yo como veterinaria, entender también la experiencia del cliente y los miedos que tiene, hoy estamos lanzando un producto, que bueno, se llama Michi Cajita Feliz, que de hecho vamos a sacar la pre-order esta semana, que tiene este producto, todo para que vos lo compres un mes antes de las vacaciones de tu gato, y que tiene una serie de recursos, le decimos nosotros, pero son feromonas, hay una pasta que tiene serotonina, para que el gato esté menos estresado, y entonces son recursos para preparar al gatito para sus vacaciones, que venga un poco más tranquilo, más relajado, que la gente también sienta que, tanto en llegar hasta el hotel, como cuando se hospede, no la va a pasar tan mal al comienzo, así que bueno, en eso estamos destinando más que nada nuestros recursos, que obviamente en los emprendedores siempre es escaso, el tiempo y la plata, son los desafíos mayores, pero bueno, ahí vamos. Y ahora para ir cerrando, digo, porque esto tiene que ver a lo mejor con la cultura de cada país, y vos lo debes tener muy bien claro, me imagino que debe haber países en donde hay muchos más gatos de mascotas de lo que pueden ser los perros, por ejemplo, ¿cómo es en Argentina y qué ves en el resto de la región? Digo, ¿hay países puntuales a donde a ustedes les interese más porque son más afectos a tener gatos de mascotas? En realidad, bueno, siempre todo lo que es Latinoamérica, el mercado de perros siempre fue mayor, ¿no? Siempre hubo más perros que gatos, de hecho, bueno, mismo en México, que por ahí hoy estoy más cercana, hay muchos más perros que gatos, sin embargo, la tasa de crecimiento de la población de gatos es mayor, esto que significa que hay una tendencia, primero que el que tiene un gato en general suele adoptar uno más, con lo cual suelen tener dos gatos, más o menos en promedio, y por otro lado, que está reemplazando al perro como mascota, tiene que ver con, no sé, primero por una cuestión habitacional, por los hábitos de vida, hoy la gente, si bien en la pandemia vivió mucho en la casa, hoy sale, se sale varias horas y un perro por ahí no se banca tanto solo, y por otro lado también, esto de la especie, ¿no? De que en las redes sociales vos abrís, y siempre hay gatos, tiene toda esa, es como una especie mágica, así que hay afinidad. Y te agrego algo más, y corregime si no es así, me imagino que los costos también, ¿no? Sí. Son más bajo mantener un gato con perro. Sí, pero también, yo vengo estudiando mucho al cliente, del que tiene gato solamente. Invierten mucho en el gato también. Sí, porque es como esto del, el a veces no terminar de entender la especie, te lleva a, nada, viste, compro, son como a los bebés, viste, que a veces, no sé si lo estoy haciendo bien, y son clientes que por ahí sí, se permiten un poco más, versus el del perro, que vos sabés que el perro, bueno, le compro cualquier cama barata, total, se acomoda y ya. En el caso del gato, es un cliente mucho más exigente, o sea, el familiar, y dispuesto a tener un, de hecho, nosotros lo vemos, y también yo súper agradecida, soy consciente de que nuestro nicho, obviamente, es un sector de la población, que está en una situación distinta, del promedio del argentino, ¿no? Vamos hacia eso, pero no por eso nos frenamos, a futuro quizás sea bueno, así como han hecho los hoteles cinco estrellas, poner un lugar más económico, quizás esté dentro de nuestro roadmap, a futuro, hoy, nuestra idea es, bueno, seguir creciendo en este tipo de audiencia, que por suerte resiste, o sea, nosotros seguimos creciendo, más allá de la crisis, que bueno, que hoy es real, y golpea un poco a Argentina. Virginia, muy interesante, muy linda tu historia, te agradecemos por el contacto, y bueno, en algún otro momento, vamos a seguir charlando, para que nos cuentes, cómo va creciendo, esta cadena de hoteles de gatos, muchísimas gracias, y te mandamos un saludo. Dale, muchas gracias, un saludo, hablamos. Un saludo, fue Virginia Vallejo, fundadora de Mishmosos. Gracias. Gracias.